hola muy buenas bienvenidos y bienvenidas una vez más a cada de tu equipo real sociedad atlético partido que se disputará mañana en real arena pues qué decir un derbi el mejor derbi que hay sinceramente por la hermandad que hay entre los aficionados atletics sales y los real sales es un partido que a los futbolistas les gusta mucho jugar porque es un partido digamos de amigos porque porque entre ellos se conocen casi todos y tendrán amistad muchos de ellos y para los aficionados es muy bonito verlo pero es un partido en el que son tres puntos o sea no no es un partido que te dan más puntos no es un partido como si juegas contra otro equipo vas a ganar tres puntos cierto de que tiene el componente ese motivo de del vecino del derbi pero para nosotros siempre ha sido un partido bonito pero es un partido más para los real sales es otra historia para los real sales es el partido yo creo que ernesto valverde no va a especular con el 11 va a sacar un 11 muy reconocible el 11 tipo que a le gusta ya se conoce la baja de índigo martínez estaba clara por supuesto y va y no va no no va mucho a a inventar ni nada de eso va a sacar un 11k le gusta mucho yo creo que igual en el centro del campo puede que meta alguna variación pero vamos ese va a ser el único sitio donde meta alguna variación a priori y el partido pues estos son partidos que es igual que estés tú más arriba o más abajo en esta clase de partidos no hay favoritismos ni momentos de forma tú puedes llegar mejor él puede llegar peor viceversa pero en esta clase de partidos no existe el favoritismo ni el yo llego mejor o tú llegas peor en estos partidos es el todo por el todo es un partido que siempre se juega carne de perro con mucha intensidad y como es el fútbol en sí en un detalle es quien quien va a decir yo creo que el que meta un gol es el que se va a llevar el partido sin ninguna duda y nosotros una de las mejores bazas que tenemos es que tenemos una de las mejores defensas de europa así de claro entonces la verdad que aunque yo he escuchado por ahí en algunos de que te llegan de no a la real miedo ninguno pero ni ahora ni nunca o sea así de claro a la real miedo ninguno ni a la real ni a ningún otro o sea que lo mismo digo que no hay miedo a la real como diría si jugáramos mañana contra el real madrid miedo al madrid ninguno ni miedo al barcelona ni miedo a ninguno vamos eso eso por supuesto pero pero es eso de que la real es cierto de que tiene un buen equipo tiene jugadores de calidad que te pueden complicar mucho el partido y es un equipo que está en donde está por méritos propios entonces ojito que no va a ser nada fácil nosotros tenemos que ganar porque nuestras inspiraciones europeas así lo determinan porque tenemos que ganar si queremos estar en europa el año que viene son los partidos son los partidos que hay que ganarlos y más ante la real que es un rival directo por los por los puestos europeos así de claro igual que en el partido anterior fue los asuna que lo tenemos pegado también en estos momentos era un rival directo ahora mismo nos toca contar la real que estamos igual es un rival a pelear por europa final de temporada entonces hay que ganarlo como sea que ganarlo y nada como siempre digo aúpa atleti gale o pierda agur y nada como siempre y no y no y no 9 me